DRAGON NESTS 2 EVOLUTION ¿Qué tal, biciadetes? Bienvenidos de nuevo al canal Hoy os traigo Dragon Nest 2 Evolution Vale, biciadetes, hoy os traigo un MMORPG De estos que es lineal Que la verdad es que está bastante guapo Aunque se mueve automáticamente Sabéis que eso no me convence del todo Pero también te puedes mover tú libremente Y ir buscando donde tienes que ir Porque te lo indica, ¿no? Te sale una flechita Con la distancia a la que estás Vale, biciadetes En este no vamos a hacer mucho tour La verdad es que realmente no vamos a hacer tour Porque sinceramente es de estos Que cuando entras ya te va enseñando todo lo que tienes que ir haciendo Y pues ya iréis averiguando La verdad Básicamente voy a ir haciendo las acciones que tengo que ir haciendo El pequeño inconveniente es que está en inglés No podemos ponerlo en castellano, biciadetes Es un gran fastidio Pero bueno, aquí estamos en medio del mapa Me dice que si quiero descargar unos recursos Vamos a pasar, biciadetes Este ya lo descargaréis vosotros Vale, estamos aquí en medio Lo que sí que voy a enseñar es que Abajo a la izquierda Tenemos aquí para cambiar las cámaras 2D o 3D Yo lo voy a dejar en 3D, biciadetes Y tenemos un par de cositas más Vale, tenemos aquí montura No, no tenemos montura aún Vale, necesitaremos montura, biciadetes Vale, por aquí tenemos cositas Arriba a la derecha tenemos el mapa Pues podemos ver un par de cositas por aquí Y si le damos hasta aquí Nos marcaría... Nos marcaría cositas No sé qué es exactamente, biciadetes Pero bueno, ya lo averiguaremos después Vale, aquí tenemos cositas también abajo Salimos del mapa Y por aquí tenemos otros jugadores Es así... Parece mundo abierto, la verdad Está bastante guapo Vale, y si le damos hasta aquí al globito de la izquierda Nos llevaría automáticamente hacia el lugar Pero si nos movemos nosotros también podemos ir Sin necesidad de que nos llegue automáticamente Y como puedes comprobar tenemos una flechita aquí Que nos indica el camino Vale, estamos aquí Pues tenemos que hablar con este Vale, no sé qué me dices Vale, a ver Vale, vamos a pasar biciadetes Ya digo, está en inglés, es un gran fastidio Estaría bien que estuviera en castellano Vale, a ver ahora qué tenemos que hacer Vale, movernos hacia aquí Vale, y tenemos que coger cositas Estupendo Vamos a coger más cositas o qué? No Vale, sí, en este de aquí Estupendo biciadetes Ya digo, si le damos al globito nos hace la acción automáticamente Que para algunos momentos nos irá bastante bien Mira, ahora se va aquí a hablar con este Estupendo A la hora de luchar, eso sí Luchamos nosotros Eso está bastante guapo Y tenemos para escoger entre cuatro clases Entonces, me parece que era warrior Sí, warrior Arquero Clérigo Y el último Creo que era mago o algo así La verdad El único chico es este Las otras son chicas Las tres Vale, a ver que me sale es por aquí cositas ¿Qué es esto? A ver, tenemos que darle aquí Skills Vale, veis? Nos van enseñando cositas Vale Esquivamos Y se nos carga Vale Vale Estupendo Vale Vale Uh, tenemos una nueva Vale, a ver Quiero comprobar Quiero probar esto Vale, está bien eso Vale, ya que me dices Oh, tenemos que hacer otra de estas Estupendo Tenemos un modo así como mazmorrito Vicetes Que está bastante guapo Mira, se nos llevan volando Estupendo Y aquí tenemos un tiempo arriba Que tenemos que... Tenemos que acabar con todos los... Con todas las criaturas Antes de que se acabe el tiempo Vale Estupendo Vamos, vamos a tope Muy bien Vicetes Vamos a ver si conseguimos Hacer una lieta buena aquí Estupendo Vale, vale, vale Estupendo Vamos, 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 vamos Vale, vale, vamos a saco Vamos a saco Vamos a por ese de ahí Uy, 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 que me ataca Me ataca a tope Vale, Vicetes De momento estoy yendo bastante bien esto, creo yo Vamos, brinde tiempo me parece Vale, vale, esquivamos Vale, estaba aquí como... Que no sabía donde estaba el colegal Muy bien Estupendo, vale, vale, vamos a por los siguientes Muy bien, un buen combo Estupendo Estupendo Y nos vamos hacia la otra Vamos, entra, 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 entra Vale, vamos a saco Estupendo Vamos, saco, saco, saco Vale, hay que conseguir matarlos antes de que se acabe el tiempo Vamos, 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 tenemos que quedarles Vale, 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 vamos No te atasques Vale, Vicetes, es un fastidio este del atascamiento Vale, vale, tenemos aquí al jefazo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, no, no, no Vale, 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 vale Vamos, 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 vamos Que podemos conseguirlo, vamos conseguirlo Uy, no, 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 se me va a acabar Muy bien, Vicetes No sé si hemos conseguido Tener las tres estrellas Eh... Vale, sacamos esta Bueno, tendría que empiegar una de arriba Next Continuamos Estupendo El modo este de la mazmorita, la verdad es que me mola bastante Es muy intenso Vale, vamos a equiparnos las botitas Vale, en el 6 Estupendo Vale, si le vamos a arriba a la izquierda, Vicetes Entramos a nuestro perfil Y podemos ver aquí nuestro personaje Y podemos ver lo que le hemos ido colocando Y demás cositas Vale, está bastante bien esto Estupendo Y luego aquí tendremos más cositas Esto pues... no Y esto podemos colocarlo Vale, estupendo Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Vale, y aquí tenemos estas Vale, sí, he conseguido hacerme Eh... la siguiente Bien, tres estrellas Muy bien Y vamos a ver a dónde nos llevas ahora Que tenemos que hacer Vale, aquí me indicas algo Archivo Vale, aquí tenemos cositas para recoger Vicetes Estupendo Vale, que... 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 que pasa aquí ¿Qué ha pasado? A ver... ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué? ¿Vamos a ayudar estos un poquito o qué? Vaya, que estamos aquí Vicetes Vamos a darle cañita Al bichejo este Con esta peñita tan simpática que está aquí Uh, mira, tenemos un arma... un ataque nuevo Uh, qué bueno Estupendo Vale, vale, vale Me estoy pillando un poquito, eh Vale, uh... Vale, estoy pillando un poquito bastante Pero creo que ya lo tenemos casi casi del todo este, eh Estupendo, vamos, 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 vamos Muy bien Vicetes Sí señor, esto es lo que teníamos que hacer A ver, tenemos que darle cañita con la peña Al bicharraco ese Y fundirlo Vale, un poco de cinemática, no está mal Vamos a dejarla A ver qué pasa, ¿pero qué es eso? Uh Vale, tiramos un arma Uy, ¿quién es esta? Oh, esta Vale, el bicho está sufriendo Vale, el bicho de test Creo que... Vale, parece que se ha acabado ya Estupendo Vale, ¿y ahora qué? Vale, me indicas, Camito Estupendo Vale Más historieta Vale Vale, vamos a saltar Ya sabéis, Vicetes Que si queréis conocer la historia ya os lo descargáis Y os preocupáis vosotros de verla y demás Yo voy a tope, ya me conocéis Vale, nivel 7 Equipamos, equipamos Estupendo Y me parece, Vicetes, que nos vamos a ir despidiendo Porque la cosa se está alargando un montonazo Y ya veis como es el juego La verdad es que está interesante la cosa Mira, 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 tenemos que ir aquí, ¿no? Vale, estupendo Tenemos que hablar con este Ya veis, digo, que está interesante la cosa Tiene bastante historia el juego Gráficamente está muy bien La jugabilidad es muy fluida Está bastante bien también Y lo único que me falla es que esté en inglés Pero bueno, Vicetes Quizás en un futuro lo ponen en castellano O quizás no, quién sabe A lo mejor si ya pasáis comentarios A los desarrolladores lo hacen Quién sabe, Vicetes Bueno, pues nada, lo dicho con esto Os despedíamos Así que espero que os haya gustado el vídeo de hoy Si os ha gustado, suscribiros Si os apetece, compartís Y si no, pues no pasa nada Bueno, Vicetes, hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!